Estoy perdido Con sus mentiras me traigo el loco Y poco a poco le di mi querer Hoy estoy preso, mañana salgo Y a las cantinas me voy a tomar Dicen que el vino es buen amigo Cuando las penas se quieran olvidar Y si lo encuentro en las cantinas No sé ni cómo vamos a arreglar Pero si le digo que a mí en esta vida Los que me dejan me la han de pagar Dicen que soy muy mujer y yo Porque donde sea me miran andar Aunque te quiera con toda el alma Como las nubes han de pasar Yo ya te quise y no te olvido Pero no creías que te voy a rogar Si a puras mujeres les gusta mucho Yo como hombre no me voy a arrazar Y si le encuentro en las cantinas No sé ni cómo vamos a arreglar Pero si le digo que a mí en esta vida Los que me dejan me la han de pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!